Ok, está cargando Primero que nada, no mames, va a estar Galactus Si está Galactus ¿Cómo era el de Timmy Turner? Galactus, celebrador de planetas Bueno, ese no El Galactus de verdad No Galactus Va a salir Galactus La verga Y mira eso, jugador contra jugador De 100 personas No toma la medicina primero con nada Ay, Dios Vamos a ver, chat Acompáñenme Acompáñenme A ver qué nos preparó Fornite Mira cómo se ve el mouse, papá Es muy filtrante para ustedes, chat Mejor loquito, ¿no? Bueno, entonces tenemos a Iron Man, She-Hulk Perro, güey El Wolverine, pa, güey Eso me da esperanza de un Marvel contra Capcom, güey Todavía Con personajes de los X-Men, güey Me da esperanza Oh, Doctor Doom, no mames, güey No, sí Algo, sí Tormenta el Groot, güey En chingo personajes, eh Espérense los dos tantito Qué chinganos es ese güey Dime que va a haber un evento Tipo como los de Guerra en el Nexus Dime que va a haber un evento, güey Este... Mis recuerdos están rotos Oh, perro Pero sé que reunía a estos poderosos guerreros Para defender nuestra realidad Se parece un poquito al... Al que hace la voz de Thor En las películas, ¿no? Pues sí es Galactus El devorador de mundos Galactimus A ver Eso no la conozco, güey El Doctor Doom, güey No mames, güey Va a ver ¿Habilidades, güey? Mira ese guante de Thanos, papá El repollo del guante de Thanos, güey Y salvaremos toda la realidad Nice Battle Pass Y ya te lo van a poner Cómpralo en chinga, güey Cómpralo Es el de... Es el que le da la voz Neta, sí es el que le da la voz a Thor, güey Porque ya cuando empezó a decir los nombres Me sonaba raro O sea, al inicio sí me pareció Pero ya después como que no tanto, ¿sabes? 40% Güey, estás en p... O sea Estas cosas de que van de lanzamiento, güey Y te dan 40% de descuento Se se maman, güey O sea, sí te dan Sí dice como que Verga, güey Sí quiero comprarlo, güey La neta HCP Games esto Para comenzar con las Super rebajas de Fortnite Ah, cabrón Pues bueno Gracias, güey Yo, pues gracias A Perros Desafíos de Wolverine ¿Wolverine va a ser el que va a salir por desafíos, güey? No mames No mames No me digas esto, güey Voy al Wolverine, cabrón Se ve bien verga, güey Antes que sí se ve bien verga, güey Que salgan con los casi tipo cómic, güey No mames Es la mamada, güey Acabo, ¿no? Bueno, hasta que es She-Hulk, güey Qué pedo, güey No lo ven, dice Jennifer Walter Quiero pensar que sí es She-Hulk, ¿no? Ella, pero no estoy seguro, güey Luego Storm Punk Wolverine clásico, güey Está bien verga, güey El Doctor Doom Esta She-Hulk ni la conozco, güey No sé Ahí sí, ahí sí Ahí sí los dejo Ahí sí que los dejo mal Echar Ah, chingay esto, ¿qué es? Temporada Este es el pase de batalla, güey Golazo, güey Recompensas de desafíos semanales Vale, vale, vale Bueno, ok Entonces está eso Pase de batalla Pase de batalla Te dan a Thor del inicio, güey ¿Sabes? Como que es el importante Gratis, güey Ah, el del Ay, ¿cómo se llama? Bueno, sí El del Asgard, güey Cuando te vas Como que te transportando a Asgard O a otro mundo, güey A través del De ese del No me acuerdo cómo se llama El pinche aparato, güey No soy tan fan de Marvel Ni de nada, güey Como para saber, güey Pero sé lo que es O sea Sé lo que es, pero no No me sé los nombres No soy tan así Y luego ¿Y esta mara qué es, güey? El Bifrost, ándale El Bifrost Ándale Digo, sí sé qué es, güey Pero no me sé los pinches nombres, güey Es el problema Es el problema Tentador comprarte El pasecito, ¿no? Tentador pasar el pase de batalla Y seguirle, güey Tirela El Gruta está Jala, verga A ver, como que cada 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 ¿Cuántos niveles? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cada Siete niveles Es como que una temática Sí, cierto, güey Me estoy dando cuenta Apenas de eso, güey ¿Sabes? La primera temática es de Thor Luego como que Thor evolucionado La variante de Thor Luego She-Hulk La variante de She-Hulk Groot La variante de Groot, güey Güey, no mames ¿En serio que todavía me van a salir? Verga, güey Bueno, con la variante de Groot Luego Storm Que ver con la variante de Storm Güey, el Doctor Doom, güey ¿Por qué sale hasta acá? El Doctor Doom hasta el sesenta y siete, güey Se mamaron, güey Sale bien Tarde el Doctor Doom, güey Bueno, Doctor Doom Luego Esta morra de Chile ¿De qué? ¿En dónde sale esta morra, güey? Porque la neta no lo recuerdo, güey No me suena para nada, güey Y pues ya el último Ay, como siempre El último El Tony Stark, güey Tenía que ser, güey El Tony Stark El último, güey Soy admin Eres admin, güey Y luego ya esto Los desafíos semanales, güey ¿Va qué va? Carquetas perforadas ¿Qué es esta madre, güey? 0 de 55 descubiertas Permanece al tanto De tu progreso Y obtén Pues no sé, güey Pero bueno Apen Puntos de experiencia Experimenta en la isla Para descubrir tarjetas perforadas Alcanza Alcanza Hitos O hitos No sé qué sea el todo En cada tarjeta perforada Para obtener Puntos de experiencia Ok Hola, verga Soy un chingo ¿Qué más hay? Desafío en el mapa Comic O perro Comics Bro Es de X-Men O perro No mames Güey Esto está bien currado, güey O sea, para que te hayan sacado Un pinche comic, güey Mira eso, güey Güey, está bien verga Este pedo, güey O sea, para que te hayan Pues te hayan escurrado Todo esto, güey Verga, güey ¿Sabes? Pero así bien épico, cabrón Bien pinche épico Al estilo de Marvel, güey No mames, güey Lo que callamos Lo que estamos de juegos de peleas, güey Se lo lleva Fortnite Y se lo lleva Smash, güey ¿Sabes? Todo lo que queremos En un juego de peleas, güey Se lo llevan los juegos Que no jugamos Por lo general, güey ¿Sabes? Continuará En la temporada 4 de Fortnite, güey A la chaval A la chaval Honestamente Fortnite se empinó al Apex Y al Girs Y al todo, güey A la Yonga, güey Al Chile En cuestión de crossovers, güey La neta Entre el Fortnite Y este Yo creo que será Entre el Fortnite Y Y el Smash, güey O sea Te lo juro que no puede ser, güey Y el Smash